¡Janes al fútbol! Yo creo que hoy es la ocasión. Ayer nos quedamos aquí, justo al final de directo, con una idea planteada que era esta banda derecha de Neom y Damián Suárez, porque habíamos puesto de entrenador a Bordalás. Entonces yo ya dándole una vuelta al tema, digo, a lo mejor es la ocasión para hacer un Getafe All Stars. Sería poner jugadores del Getafe que hayan estado en el Getafe en los años de Bordalás como entrenador, que ha estado varios años, porque el Getafe sube a primera con Bordalás. O sea, Bordalás debía llevar como 5 o 6 años mínimo, no sé cuántos llevaba, pero mínimo 5 o 6 años en el Getafe. Entonces ha habido varios jugadores que han pasado por las manos de Bordalás y que son abuelonchos. Tenemos que seguir poniendo un equipo en el cual los jugadores tengan más de 33 años, pero que en este caso además hayan estado a las órdenes de Bordalás en su etapa en el Getafe. Entonces he estado investigando, he buscado por ahí páginas de estas de plantillas y tal, históricas y demás, que te van registrando todos los años en la plantilla de cada equipo. Y tenemos para hacer un equipo. Vamos a meter luego 2 o 3 cartas por química, una de ellas de hecho va a ser Nakata, pero vamos a hacer un equipo con Getafe All Stars. Así que bueno, para empezar, para empezar, genios, en la portería, no sé si lo tengo, a lo mejor no lo tengo, a lo mejor hay que fichar gente. Mira, lo tengo, portero Guaita, Guaita estuvo con Bordalás. Ahí está. Ponemos aquí, 3 de pierna mala, Guaita, eh. Vamos a ponerle un guantecito a Guaita. Me acuerdo, mamá, me acuerdo de cuando estaba Guaita en el Getafe, es que muchos de estos estuvieron en el Getafe. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos que, no sé si lo tengo, no sé si lo tengo, vamos a buscar Liga Santander, Club, Getafe. Cudo más feo, genios. Venga, vamos. No, este no es. Nosotros estamos buscando a Echeita. Así que le vamos a fichar Echeita. No valdrá mucho, ¿no? Venga, este por 1.100. Lo compro. Ahí está. Añadimos a la plantilla. Metemos ahí a Echeita. Correcto. 33 añitos. Estupendo. 42 de ritmo. Menudo hijo de perra. 34 de aceleración. Estamos listísimos de papeles. Bueno. Vale, entonces. Ahora la delantera, que no sé si lo tengo tampoco. Vamos a meter... Ojo con esto, eh. Jorge Molina. No sé si tenemos a Jorge Molina, eh. No tenemos a Jorge Molina, genios. Bueno, vamos a ficharle. Aquí hay varios, obviamente. Esto no vale monedas. Vale, 5.50. Jorge Molina, que estuvo en el Getafe. No sé cuánto estuvo en el Getafe, pero estuvo más de una temporada. Estuvo, yo creo que mínimo 2-3 años estuvo en el Getafe Jorge Molina. Aquí yo creo que paraquímica. Voy a poner ahí a Nakata, que además nos dará enlace con todo. Y aquí tenemos que fichar, que creo que no lo tengo, a Ángel. Este de aquí, Ángel. No lo tengo, ¿verdad? No lo tengo. Pero es que además hay un IF de Ángel. De 82 de media. Vamos a comprarlo. No, esto no caro. El equipo de la semana. Vamos a ver este por cuánto está ahora, eh. Porque este creo que es de principio de año. Vamos a ver ahora por cuánto está este hijo de perra, eh. No, bueno, genios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 73.000 monedas por esto. Lo compro. Añadimos a la plantilla. Ahí está. Más de 70.000 monedas en esta cartita. ¿Qué os parece, Trilas? Vale, y luego tenemos... Nah, esto es increíble. Algún día nos van a echar de Ultimate Team, eh. Luego tenemos por aquí... Del Toch... Liga Turca... Ah, Faisal Fajir... Que este además acabó mal con Bordalás, eh. Este acabó muy mal con Bordalás, por lo que parece. Declaraciones que ha hecho a posterior y tal. Parece que acabó mal. Pero bueno, le metemos ahí. Ahora vamos a meter aquí... A Molinero. Un central de plata que creo que este año venía del Sporting, si yo no me equivoco. Ahí está. Francisco Molinero. Pero estuvo también a las órdenes de Bordalás. A ver ahora este cuánto vale también, eh. Nah, no puede ser, Geneos. ¿Qué es esto? ¿Pero hay alguno? No hay ninguno. No me lo puedo creer. No hay ninguno en el mercado, Geneos. No hay ninguno en el mercado. ¿Cómo os habéis quedado, Trilers? Bueno, es que no hay ninguno. Bueno, voy a completar mientras tanto... Ahora lo vuelvo a buscar. Con Antunes. Que este también estuvo... Vitorino Antunes, el portugués. Este también estuvo... Varios años en el Getafe, eh. A ver, voy a buscar a ver si hubiera alguno con sombra. No lo creo. Pero nunca se sabe. ¡Uy, sí que hay! Por 1.600. Me lo quedo. Entonces yo tenía que pensar en completar con el Trilero, Nani. Y entonces que solamente hubiese dos cartas invitadas. Que serían Nani y Nakata. El problema es Molinero, Geneos. No encontramos a Molinero, eh. Y si no es Molinero aquí por químicas... Porque Molinero además es que nos daba muy buenas químicas. Vamos a tener que meter a Desallí. Sí. Lo voy a buscar otra vez, eh. Lo voy a buscar otra vez. Vale, los colocaríamos así. Lo único que no sé las estrellas en Pierna Mala. Creo que Ángel tiene 3. Y Jorge Molina, ¿cuántas tiene? 4. Vale, pues entonces jugaría... Les cambiaríamos el perfil, ¿vale? Es decir, jugaría Jorge Molina en la izquierda. Que tiene 4 en Pierna Mala. El Trilero como MCO. Nihon como pivote defensivo. Fajir y Nakata box to box. Y atrás por lo que tenemos, ¿vale? Instrucciones. Desmarcarse y quedarse arriba. Desmarcarse y quedarse arriba. Entra al remate. Conservadoras. Quedarse arriba. Atrás. Atrás. Marcaje del centro. Equilibrado. Marcaje del centro. Equilibrado. Marcaje del centro. Y los laterales. Atrás, ¿vale? Estas son las instrucciones estándar que ponemos siempre, ¿de acuerdo? Tácticas están bien. Vale, entonces... Capitán, por supuesto, Nihon. Faltita en corto, vale. Penalti está. Vale, todo eso lo pone Nakata. Me parece perfecto. Bien. Y ahora, estilos química. Puesto que Fajir va a ser box to box. Le vamos a poner motor. Sombra también le viene y viene a Faisal Fajir, ¿eh? Pero bueno, le vamos a probar con motor. Puesto que va a ser, como digo, box to box. Vamos a ponerle ahí un motor a Faisal Fajir. Nakata está con cazador. Y claro, los dos de arriba hay que ponerles cazador. O sea, Ángel y Jorge Molina tienen que ser un cazador para cada uno. Jorge Molina hay que ponerle también cazador, genios. Es que Jorge Molina tiene 36 de ritmo, ¿eh? Delantero totalmente meta, genios. Delantero totalmente meta, ¿eh? Ahí está. 33 de aceleración, ¿eh? Pero es que además el combo... Fijaos la agilidad y el equilibrio, genios. Fijaos en la combinación para un delantero centro de aceleración, velocidad, agilidad y equilibrio. Y salto y resistencia 43. Pero este tío, ¿qué se ha pensado? Pero ¿qué es esto, genios? Claro, hay que decir que tiene 39 años, ¿eh? Bueno, pues ya está. Aquí lo único... A ver, aquí, hombre, Risto Stoichkov lo podríamos poner en el banquillo. Sí. ¿Qué podríamos poner? Podríamos poner a Mertens, ¿no? Ayer, ¿cómo nos gustó Mertens, eh? ¿Cómo nos gustó este Adrian Mertens, genios? Qué divertido fue. Qué bien lo hizo, ¿eh? Ya está, sí, lo hacemos así. ¿De acuerdo? Menuda thrillería, genio. Menuda equipito, ¿eh? Vamos allá. Vamos a FUT Champions. Tengo que jugar esta semana, a ver si juego algún partido más de Squad Battles. Que el fin de semana que viene, el sábado en directo, podamos abrir mi player pick de centrocampista momentos de icono. 92+. ¿Vale? Bueno, thrillers. Vamos allá. Getafe All Stars. Tenemos algunas cartas de auténtica mierda. Hay que decirlo así. Cartas del peo. Pero no pasa nada. Vamos a intentarlo. Domi... Hostia, Benfica. Domi no. Tú te brisca. Garbanzos. Caldón en Texas. He visto Ramos fin de una era. Jerry Mina. Messi de 95. Hemos visto ahí algunas cartitas, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá, thrillers. Mañana tendremos aquí, por cierto, en el canal... Pues algún vídeo, supongo, de... No sé si de mejorar... No sé lo que haremos. A lo mejor hacemos algunos picks... No lo sé, no lo sé. No sé si podré farmear medias, ¿vale? Y lo voy dejando ya caer, porque no lo sé seguro... ¿Qué es esto? Pero a lo mejor el martes hacemos una cosita... Especial, ¿vale, thrillers? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa aquí al Delvenfic? Quiero decir que a lo mejor este martes, en lugar de resumen de FUT Champions, tenemos otra cosita. Ya lo pensaremos, ¿vale? Ahí nos gana línea de fondo. Uf, desayá, ya ha tocado lo justito, ¿eh? Uf. Menudo toque de desayí. Qué bueno es Marcel desayí, genios. Qué bueno es desayí, momentos de icono, ¿eh? Aunque no sé si es el SBC, pero lo que es la carta ahora mismo, comprarlo en el mercado, no debe valer mucho. Me parece un centralazo, ¿eh? Ahí está el Trilero. Bien, Dani. La pone por dentro, ojo a la jugada. Ahí está Ángel. La toca Ángel. Aquí está Neon, qué grande Neon. Buena pelotita, balón dentro. Ojo al pase de Ángel, Trilero máximo. ¡Gol de Faisal Fajir! ¡Gol de Faisal Fajir! ¡Gol de Faisal Fajir! ¡Gol del equipo! ¡Gol Faisal Fajir! ¡Qué pase de Ángel, genios! ¡Qué pase de Ángel! Bien, Dani, trabajando. Fuera de juego. Venga, va, va, va. Encima contra alguien del Benfica al primer partido, ¿eh? Que esto es maravilloso, genios. Ahí está Jorge Molina, balón para Ángel. Bien, Nakata. Ayer no nos gustó mucho Nakata, que digamos, ¿eh? Balón para el Trilero. La quería pisar. Recupera Jorge Molina, tanque total. ¡Uf! Además, tanque, pero nunca mejor dicho. Ah, Makelele Moments tiene también. Bajó muchísimo Makelele Moments ayer también. Cuidado, Echaita. ¡Bien, Echaita! Con 40 de ritmo cortándole el balón a Messi. ¡Vamos, Triders! Te cambio Echaita por Messi, genio. Te cambio Echaita por Messi de 95. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje pisarán y faltan a mí no falta el trillero pero es que esto es increíble genios bien yo me atento concentración defensiva máxima balón para el equipo la tocamos con mi hombre nuevo trillero portugal balón para ángel buen pase para bajar bajar que viene de nuevo que generoso no se pase ángel jorge molina pero qué está pasando otra vez el balón de ángel para faisal fajir bien ahí la anticipación defensiva desde allí el marcel desde allí genios vamos vamos a estar rondando el segundo vaya la gaza y en el pase del trillero también tiene a titi en rimo mens bien y om bien y om que pelea pura la patadita que me ha soltado no me ha gustado ahí el árbitro me ha soltado una patadita y contra ni om bien jorge molina de tacón categoría única balón para el trillero gol de nani que golazo de nani que el cabezazo de trillero portugal genios golazo nani asistencia faisal fajir pero bueno y el toquecito de tacón de jorge molina genios que que os ha parecido qué increíble trillería eh maravilla pura genios aquí ni om aquí viene corriendo con todo cuidado con esto cheita uy que bello ha hecho messi buen gol messi ha roto a cheita completamente eh si ahora ya no se si se lo ahora ya no se si nos lo cambiaría antes le hemos ofrecido el trueque en un buen momento ahora ya a lo mejor nos lo cambia bueno va va pero estamos ahí arriba lo estamos peleando genios que es lo importante es lo que siempre queremos pelearlo hostia vaya gol de esto no puede ser estos latigazos no pueden ser genios venga cheita vamos a cheita no ya no nos lo cambia pero todo todo en una jugada que estamos atacando y se nos va la pelota genios en un latigazo y que es que es incomprensible no no ya está bad arts dándole oportunidades a esta gente no pasa nada balón para jorge molina fuera del juego de ángel venio mai apretando cuidado con ese desmarque no lo ha visto yo creo que no lo ha visto eh tenía un balón a hueco un triangulazo para messi la verdad es que este chaval hay que decir es rata pura eh es rata pura este chaval eh o sea lo que nos está generando son jugadas de peligro al triangulazo el 1-2 ha sido muy bueno pero sus jugadas de peligro están siendo pues como esto que acaba de ocurrir aquí o sea esos triangulazos que ha sido por ejemplo también el empate a 2 viene cheita pero portero sal a por ella 97 benzema y no me he dado cuenta de que lo tenía thrillers venga vamos menos marcado ha marcado 2 goles rápido eh que por lo menos estamos cerca en el marcador vamos thrillers pase ahí ahora de damián el equipo se hunde el equipo se hunde anímicamente vamos vamos a cheita nah el equipo se hunde genios el equipo se hunde hostia lo de cheita es un handicap muy grande eh si 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 cheita se la está comiendo todas ahora mismo eh viene ahí ángel la pelea bien la devolución para el trilero chutanani la agazo en el tiro bueno pues ya está hemos peleado bien la primera parte lastima al final todos estos goles yo creo que aquí vamos a tener que hacer unos cambios pondremos presión constante jorge molina out vamos a meter a risto vamos a meter a risto stoichkov creo que voy a poner a Nihon de central genios si Nihon de central y metemos ahí a Micaele 100 venga va nos guardamos un último cambio que quizás sería Mertens no lo sé venga vamos vamos no es que no era normal lo del 2-0 hombre hemos hecho muchas trileras este año pero claro es que cheita de central genios y jorge molina arriba contra un auténtico rat kit ven ahí desallí desallí es que no falla nunca genios tiene una presencia defensiva esta carta que es es increíble realmente venga balón arriba aquí viene Faisal Fajir mal pase ven Nihon como se la va a quitar ese tío a Nihon vienes allí vienes allí venga vamos vienes allí llegando ahí a provocar el error vamos genios vamos vamos me pide pausa pues te voy a meter a Mertens me has pedido pausa pues te meto a Mertens genio ahí tienes a Mertens venga a ver si lo podemos pelear genios a ver él realmente nosotros tampoco hemos llegado mucho pero es que al final cuatro tiros a puerta cuatro goles en la primera parte entonces que Guaita por cierto no se ha parado ninguna de las que hay entre los tres palos pero bueno no pasa nada Antunes mete cuerpo Antunes se pasa vienes allí salvando siempre los muebles la gaza ahí el pase ha tardado dos años en salir de las piernas de Mikael sí balón por dentro vamos a tocar la genios venga balón para Risto Stoichkov viene Risto la pone abajo bien Damián bien Antunes bien Vitorino va fatal el partido genios eh va absolutamente terrorífico balón para Risto chuta Stoichkov que parada muy mal partido eh pero muy muy mal balón arriba chuta Fajir parada buena presión del equipo bien Thrillers no joder que auténtica rata este chaval genios que auténtica rata este chaval eh es que es portugués va a poner el pase arriba lo estoy viendo ya venir pero se queda clavado Faisal voy a hacer una cosa voy a quitar la presión constante eh se están volcando mucho los jugadores este tío es muy malo es decir este tío como no se que nos pide en una contra no nos va a hacer nada porque realmente lo estamos viendo entonces vamos a intentar ahora que tenemos mejores cartas arriba vamos a intentar aguantar así es cierto que no se lo vamos a complicar tanto en la presión pero ya está mira el control de Damián Suárez por favor eh bien Damián ahí reaccionando como un auténtico número uno balón para Dries Mertens va absolutamente terrorífico el partido genios es que va va básicamente va injugable ahora mismo esto o sea es que es muy complicado y seguramente él también le estará pasando no digo que a él no le esté pasando pero claro fíjate ahí la pasada de frenada de Nakata venga va 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 estamos a un gol de meternos en el partido eh balón arriba buena pelotita para Faisal viene Nani ahí lo he hecho mal yo estamos genios se atascan ahí los jugadores lamentable jugada la que estamos viendo balón arriba devolvemos aquí para la salida por la banda buscamos a Dries Mertens la pisa Mertens balón por dentro para el trilio de Portugal malísimo pase viene Nani peleándola qué sacrificio de Nani pero esto es injugable genio vosotros estáis viendo eso venimos aquí con una idea magistral llamada Getafe All Stars y no nos dejan ni jugar el partido genios en buenas condiciones bien balón arriba balón para Risto Stoichkov otro triangulazo más ahí para Salah bien desde allí bien Neom bien Neom salimos salimos venga salimos genios balón para Mertens bien anticipado Damián Suárez Dani para Faisal Risto por dentro nada no me lo puedo creer no me lo puedo creer ha tardado un poquito más de la cuenta en definir Risto Stoichkov se ha echado al portero encima bueno 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 se nos va a escapar genios voy a pedir última pausa me la voy a jugar otra vez con presión constante voy a meter lo más arriba posible de las líneas la verdad es que en la segunda parte no ha pasado mucha cosa o sea hemos tenido aquí ahora esta con Risto que ha tardado dos años en definirla pero es que la segunda parte está siendo injugable yo creo que para los dos además porque es que en la primera parte ya hemos visto que han marcado muchos goles tanto él como nosotros seis goles en total y en la segunda parte nada de nada vaya bueno se acabó tampoco debemos hacer nada o sea ya con 4-2 ya os digo yo que esto estaba estaba imposible no bueno genios pues nada buena idea buenos primeros minutos y a partir de ahí pues mal la verdad que mal ni nos han salido las cosas ni el partido acompañado segundo palo no cortito ese centro bien Damián me ha gustado Damián eh me ha gustado Damián suave genios fuera de juego bueno voy a estar mal partido mal partido mal partido poco disfrute ¿no? primeros minutos divertido bien con los goles y luego a partir de ahí pues hemos comido servidor portugués el rival no ha sido tampoco mucho mejor que nosotros pero claro el marcador 5-2 pues parece que aquí haya sido esto un auténtico baile ¿no? bueno en fin Echeita ha sido mucho handicap eso hay que decirlo también ha tenido dos buenas jugadas dos buenos cortes pero luego le ha faltado le ha faltado fútbol es que es normal pero lástima 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 venga vamos a por otro genios a ver si por favor no es portugués por favor que no sea portugués no sabemos dónde será este tío venga vamos allá si yo lo tengo más miedo a que te toque un partido con mala conexión que no que el rival tenga el equipo de todos los tiempos porque si el partido va bien o sea si el partido va medianamente jugable por mucha plantea que tenga el rival y esto ya lo sabemos porque lo hemos visto aquí todo el año nosotros lo peleamos siempre pero siempre incluso este partido lo hemos peleado también aunque haya sido al final marcador 5-2 pero es un partido que hemos peleado y es así Dani para Ángel buena pelea de Ángel la pica Ángel con calidad única golazo de Ángel que calidad vale vale las 70.000 monedas que cuesta las vale las vale que picada con la zurda que picadita además él es diestro cuidado drillers golazo de Ángel este rival además tiene menos plantilla que el anterior o sea que buena anticipación de Nakata Nani por dentro Faisal Fahir golazo de Fahir gol de Faisal Fahir golazo genios ha sido de los mejores en el otro partido Faisal Fahir hay que decir bueno va 2-0 antes también vamos a concentrarnos antes hemos empezado 2-0 este rival parece que va a sufrir me imagino incluso que Jorge Molina puede marcar un gol aquí ahí está el desmarque no me lo creo Jorge Molina gol de Jorge Molina gol de Jorge Molina gol de Jorge Molina exhibición de Getafe el Stars no nos confiemos que como digo antes también hemos empezado bien el partido pero aquí sí que parece que han salido enchufadísimos bien Nihom Faisal Fahir balón arriba de nuevo Jorge Molina que lanza un desmarque faltita Nani no venga pasa que eres allí genios Jorge Molina para Faisal no este es Nakata Nakata para Jorge Molina devuelve por dentro Nakata la pica el japonés gol de Nakata Nakata el mataratas gol de Nakata genios bueno está desatado Getafe el Stars es que este rival tiene menos plantilla también eso es lógico que el anterior pero bueno ya sí coño 4-0 minuto 13 Getafe el Stars genios esto sí que es Getafe el Stars ven ahí la recuperación de Nihom increíble jugador de fútbol se ven arriba Nihom la pone para Jorge Molina balón para Nihom de nuevo ojo con Nihom la pone para el Trilero venga vamos venga vamos venga vamos vengas allí balón para el Trilero la pisa en Nihom se incorpora Faisal Fajir chuta Fajir no aguanta Ángel además era fuera de juego bien Nihom como aprieta ven ahí ha cerrado muy bien la línea de pase lo que pasa que justo ha colado el balón pero había cerrado muy bien la línea de pase bien desde allí bien 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 el equipo que no nos marque ningún gol la ventaja es muy gorda obviamente pero aparte el partido anterior va mucho peor que este eso también hay que decirlo a nivel conexión una salida de Nihom genios Jorge Molina falta tarjetita la salida viene el Trilero de Portugal balón arriba para el desmarque de Nihom Faisal para Jorge Molina uff ¿podrá hacer la pisadita Jorge Molina? si, si la pisa si la pisa si la pisa Jorge balón para Nihom vamos 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 equipo defendiendo bien además Nihom aprieta ahí que da gusto las tuercas uff y vaya una patada ninja Nihom bien ahí desde allí cerrando Nihom ha matado un tío la pita la pita la falta y amarilla Nihom es que se ha tirado con todo Nihom no nos dejan ver la repetición pero ahí Nihom se ha venido arriba se ha venido arriba guaita tampoco me está dando una sensación muy buena que digamos eh o sea guaita tampoco lo estoy viendo muy enchufado que digamos eh viene Ángel arriba Fajir para Antunes viene Vitorino viene Vitorino la pisa Vitorino que bueno en el toque de Antunes que jugadón de Antunes sigue Antunes jugadón de Antunes eh jugadón de Antunes presiona aquí Ángel ojo con Ángel bueno, bueno, bueno tetísimo Antunes que partido está haciendo Antunes eh Alón Jorge Molina la pica Jorge Molina que categoría gol Jorge Molina vamos a hacer la celebración del bastón genios ahí, ahí, ahí eso es tirada de cable que no se sale ni al menú de pausa ven genios Getafe All Stars una victoria para recuperar confianza en Bordalás para que no lo despidan ¿no? como ha pasado en la realidad pues este igual era español eh porque Johnny Johnny Nazario bueno perfecto genios vamos a por otro partidito por cierto vamos a ver primero antes del partido vamos a ver el contenido de las 7 a ver que han sacado en las 7 de la tarde uy Alex Teles está por aquí eh buah este Alex Teles tiene pinta de estar muy muy gordito eh lo malo son las 3 y 3 pero uff carta defensivamente tremenda eh si, si carta que tiene una pinta los números son increíbles eh bueno el año pasado de hecho no se si fue el año el año pasado que salió un touch de teles puede ser creo que si era de los mejores del juego eh voy a poner aquí directo que lo veremos mejor uy elección de momentos de icono player pick momentos de icono eh bueno y no es muy caro que digamos eh bueno pues entonces los momentos de icono van a caer más todavía player pick momentos de icono genios lo que decíamos ayer ¿no? los que ayer en el directo que lo estuvimos comentando dijimos pues ahora por un momento para comprar medias 87, 88 la gente que ayer se comprase medias de estas pues habrán subido un montón ¿vale? solo piden aquí una carta especial además no piden químicas tampoco no es caro de hacer eh yo creo que es interesante esto es un player pick al final un player pick te pueden salir cositas ¿no? vale este lo haremos seguro a lo largo de la semana ¿vale? no sé si para mañana no sé si para mañana lunes ya lo podríamos tener no lo sé bueno si no es el lunes pues será pues el miércoles o algún día de estos ¿vale? ya lo veremos podría ser mañana a lo mejor me da tiempo para que esté mañana ya veré las medias que puedo farmear ¿vale? pasa que ahora claro farmear medias está complicado porque farmear medias ahora mismo como no hay player picks de los normales ¿sabéis lo que os digo? tendría que ser quizá a través de los tots de 85 a 90 quizá sería una de las mejores opciones porque ahí te piden una plantilla de 82 ¿sabéis lo que os digo? no sé tengo que pensarlo ya veré con qué sistema bueno genios vamos a hacer otro más venimos ahora de una buena victoria pero estaba pensando que a lo mejor aquí puesto que Nani igualmente es invitado igual podremos meter aquí a Jika Haji que ya jugó ayer con nosotros como Nani de todas maneras no es Getafe o el star porque está como invitado pues podríamos meter aquí a Jika Haji por ejemplo y a lo mejor metemos a Nani en el banchillo por ejemplo por Stoichkov metemos ahí al trilero de Portugal aunque bueno de todas maneras déjame ver un momentito usted podríamos meter también a Di María genios podríamos meter a este Di María que nos lo hicimos el otro día podríamos meter a Di María desde el banquillo y así cambiamos un poco aunque mantengamos el equipo pero hombre los Getafe o el stars tienen que jugar esto está clarísimo pero podríamos meter a Di María en el banquillo y metemos a Haji de titular en este partido y cambiamos un poco sí, vamos a hacerlo así vamos allá bueno, primer partido eh, lástima lo hemos perdido yo creo que con mucho castigo yo creo que 5-2 ha sido mucho castigo para lo que se ha visto ahora venimos de un 5-0 que ha estado muy bien a ver si podemos cerrar con victoria y hacemos un un 2-1 aquí en el vídeo ¿vale? por lo menos que rajemos un poquito igualmente de todas maneras este martes creo que no vamos a tener resumen de FUT Champions porque tengo otra cosa en la cabeza y mañana ya os cuento ¿vale? ¿qué es esto? 62 de química ¿qué es esto? pero esto tiene que ser broma genio yo por mucho que tenga Getafe o el Stars vamos a ver podemos tener todos los Getafe o el Stars que tú quieras pero es que con esto las opciones del rival son cero a ver si llega Ángel a la pelotita bien Ángel sigue Ángel línea de fondo magnífico Ángel venga, vamos, vamos no, amigo, hombre con esta plantilla no tienes opciones bien, ahí Faisal Fajir Alon Parabes allí ahí está Neom recorta Neom otro de Neom grande Neom qué parada no me lo creo no puede ser qué jugada de Neom no es fuera de juego ¿eh? Jika Jika Chai me pido disculpas gol de rebote de Ángel pero la jugada de Neom genio es que hemos estado a punto de ver uno de los goles del año ¿eh? la ha pegado con la zurda lo que pasa es que no ha salido el tiro tan colocado al palo izquierdo como yo quería grande Neom qué falta de Neom cómo me gusta eso bien, también ahí Damián Suárez y ahora turno de Cheita venga, vamos, vamos no, bueno es que si marca ese gol Neom se hunde el estadio ¿eh? Saltita Faisal Fajir Jika Jaji vaya pase de Jorge Molina genial me quiero morir vaya pase de Jorge Molina a Jika Jaji que estaba tirando el desmarque ¿eh? bien, ahí ves allí que sale a buscar sale a buscar de esa allí sale a buscar y encuentra salimos salimos con Faisal Jorge Molina vamos increíble ¿eh? bien, Cheita bien, Neom buena salida Neom ese pase ha sido malísimo yo quería ponerla abajo y me la ha puesto arriba venga, Cheita genio bien, Cheita balón atrás balón atrás vamos thrillers guayta quería buscar a Neom se tira de esa allí con todo vamos Jorge Molina para Jika Jaji este para Ángel Ángel para Jika Jaji se entienden son futbolistas históricos vamos vale más ahora mismo Ángel que Jika Jaji Jaji Moments genios ¿cómo os quedáis? vale más monedas ahora mismo Ángel que Jika Jaji Moments bien de esa allí increíble cómo se tira ¿eh? este es muy skin el Cheita salimos 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 con Nakata Haji Ángel devolvemos a Ángel bien Ángel balón para Jika Haji le da espacio a Faisal Fajir bien Faisal chutamos golazo de Nakata creía que era Jorge Molina gol Nakata vamos genios bien échale por ahí a Guaita bien thrillers 2-0 ahí está Ángel la pone para Jorge Molina increíble Jorge Recorta chuta Jorge no otra de Jorge golazo Jorge Molina gol Jorge Molina les pido disculpas porque en realidad se la lleva pero es que es un genio es un genio Jorge Molina casi 40 años marcando goles en FUT Champions ¿eh? antes que ha marcado uno también es que yo creo que ha tirado al tío al suelo yo creo que eso es falta de Jorge Molina genios ahora viendo la repetición creo que es falta de Jorge Molina no tarda más en darse la vuelta que un tractor pero bueno ha marcado un golito no le diremos nada vienes allí increíble la ha visto clara la ha visto clara Echeita ¡qué defensa! ¡viva el Getafe! ¡genio Getafe! ¡el Stars! digo viva el Getafe con toda la enormidad del mundo que nadie se confunda ya me sabéis por dónde voy pero sí bueno este es un vídeo histórico Getafe o el Stars vale desde allí lleva dos millones de entradas espectáculo puro ¿eh? viendes allí pisándola o sea Haji que diga la pica Haji ¡qué jugada! ¡qué gol de Haji! ¡génios! ¡qué gol de Jika Haji! la pisada con el ball roll la levantadita bueno lo que hemos dicho al principio este chaval con 62 de química no iba a tener ninguna opción contra Getafe o el Stars nosotros somos los que estamos acostumbrados a jugar con Handicap pero en el momento que te viene alguien también con una plantilla que no es suficientemente buena y nosotros rascamos siempre claro bien Jorge ¡qué dejada de tacón para Ángel! ¡no me lo creo! ¡qué jugada! ¡qué taconazo de Jorge ¡genios! vamos a echar otro echamos otro rápido que no palmemos tiempo ¡vamos! ¡vamos! ¡vamos allá! ¡thrillers! ¡hostia! ¿qué es esto? ¿qué plantilla es esta? ¡genios! ¿qué plantilla es esta? he visto a Berratti verde Chilwell verde Lukaku de 98 de Summer Stars ¿qué es esto? bueno este partido lo vamos a palmar buena recuperación de Faisal buenas sensaciones para empezar el partido pero hombre aquí ya aquí ya no hay nada que hacer falta a Jorge Molina pero falta a Jorge Molina bien Fajir sin desconcentrarse ante ese intento de atraco la falta que le han hecho a Jorge Molina era increíble viendes allí atento tapando la línea de pase ¡vamos! ¡genios! viene el balón arriba no ha colado ¡ay! ¡Nakata! viendes allí ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? ¡genios! buena parada guaita ¿qué es esto? aparte me da la sensación de que el partido ha empezado muy mal de conexión ¿eh? venga Nakata venga la sacamos la sacamos la sacamos ahí con Echeita es este ¿qué hace aquí? Echeita venga balón para Neom que esto ya es jugar en el barro ¡genios! venga vamos a tocarla estamos contra un plantillo ¿eh? tocamos ahí para Nakata Nakata para Ángel ¡bien, Damián! ¡falta, Damián! falta, falta, Damián eso, eso vaya saque Damián genios me quiero morir ¡bien, Neom! magnífico eso es falta de Neom eso es falta de Neom eso es amarilla Neom que toca la pelota árbitro vamos, vamos ¿cómo va a ser falta de Neom? toca la pelotita limpia ¡bien, Neom! magnífico nada ese es de Marquez no tenemos opción contra esta defensa no tenemos opciones ¡bien, Jorge Molina! ¡qué pelea de Jorge! ¡qué taconazo para Haji! ¡Ángel! ¡chuta Haji! ¡qué paraba! ¡bien, Jorge Molina! ¡bien, Jorge Molina! oye, y si esta la pone Haji que es zurdo perfil mejor ¡Nakata! ¡qué lástima! ¡qué lástima! ¡vaya rebotitos, genios! ¡vaya rebotitos! y triangulazo de 200 metros ¡bien, Damián! ¡por favor! ¡me encantan estos jugadores! ¿qué ha sido eso? ¡bien, Neom! atento y con amarilla además, ¿eh? ¡a menudo partido estamos viviendo aquí, eh? este puede ser de los históricos, eh? porque estoy viendo ya ciertas cositas que tiene todo el perfil este partido de partido histórico no sé por qué pero me da, me da ¡Nakata! ¡golado Nakata! ¡gol Nakata! ¡Nakata el Matarratas! que nos acaba de meter un triangulazo a 50 metros ¡gol de Nakata! ¡bien, ahí Faisal Faheir! que está siendo quizás de los más regulares del vídeo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? genios, ¿qué es esto? buena parada, Guaita la verdad es que él ahí tenía más opciones, eh se ha precipitado un poco definiendo así que digo que Faisal Faheir está siendo, creo yo de los más constantes del vídeo de los más regulares, ¿no? como que en todos los partidos está jugando más o menos bien no llega Vitorino ahí, creo yo ¡bien, Vitorino! ¡bien, ahí Vitorino Antunes! ¡salimos, salimos! los pases a cámara lenta de verdad, eh ¿pero qué es esto, genios? ¿qué demonios es esto? ¡Niom! ¡qué concentración defensiva máxima, eh! Jorge Molina para Haji ¡Jorge Molina! ¡Chuta, Jorge! ¡Golando, Jorge Molina! ¡Qué golazo de Jorge con la zurda! ¡Claro que se llueve a la valla, genio! ¡Golazo, Jorge! ¡Domino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldos y lentejas! ¡Gol, Jorge Molina! Contra una de las mejores plantillas que hemos visto este año en FUT Champions ¡Gol, Jorge Molina! ¡Viene Cheita! ¡Claro que sí! Quería que le pitase en falta Lukaku de 98, menios ¡menos cuento chino! ¡Viene Akata! ¡Buen baloncito para Damián Suárez! ¡Me gusta lo que está haciendo también Damián! ¡Lo estoy viendo enchufado! ¡Ángel para Damián! ¡No me lo creo! ¡Sigue Damián! ¿Qué es esto? ¡Gol, gente! ¡Hay que tapar allá arriba, eh! ¡Sí! ¡Viene Cheita! ¡Increíble Cheita tapando la banda, eh! ¡Poético todo esto! ¡Balón de nuevo para Damián! ¡Viene Damián! ¡La pone arriba al centrito! ¡Corner! ¡Bien Damián Suárez! ¡Vamos a ponerlo otra vez con Haji! ¡Vamos a buscar segundo palo! ¡Echeita, Ángel, toda esta gente! ¡Nihom! ¡Uy, si marca un gol, Nihom! ¡No caiga la pelota, genios! ¡Venga! ¡Jorge Molina, increíble pisada! ¡Nah, ya nos estamos viniendo arriba! ¡Hemos intentado ya hacer ya una jugadita y todo con filigranas de Jorge Molina! ¡Ya, esto no puede ser, genios! ¡Cuidado con el triangulazo Lukaku, eh! ¡Bien Desayí! ¡Increíble Desayí! ¡Menudo salvavidas hoy Desayí, eh! ¡Haji por dentro Jorge Molina con 43 de ritmo! 43 de ritmo una vez que ya le hemos puesto cazador En realidad tiene 33 de velocidad, de esto, de aceleración ¡Nah, qué es esa jugada! ¡Bien, Guaita! Hubiera sido injusto con el rebote, eh ¡Bien Desayí! ¡Mira Nihom como ofrece una solución en el pase! ¡Vaya pase de Jorge Molina ahora, eh! ¡Peste industrial! Bueno, el equipo está bien, hombre, estamos compitiendo Vamos, contra la plantilla que tenemos enfrente Muy bien el equipo, eh ¡Haji por dentro para Nakata! ¿Qué pasa de Jika Haji? ¡Balón para Jika! ¡Chuta Haji! He dudado entre si pegarle con rosca al palo largo O lo que hemos hecho Que le hemos pegado fuerte Al palo oportuno Vamos a buscar primer palo Nihom ¿Nihom de cabeza? No Palón atrás Bien, Desayí Cómo se ha tirado con todo, genios Es poético lo que ha hecho ahí, Desayí Bien, échate a la cobertura, Nihom Buena jugadita, Jika Haji Molina ¡Para Jika Haji! Está el rival ahora mismo contra las cuerdas, eh Increíble Desayí Y la confianza con la que estamos yendo a esas entradas, eh ¡Haji con la zurda! ¡Golazo Jika Haji! ¡Vamos, genios! Merecidísimo el tercero, eh Esta semana, como tengo pensado para el martes En vez de resumen FUT Champions Tengo pensado otra cosita A lo mejor esta semana No grabo los partidos de FUT Champions No lo sé, no sé lo que haré Porque a lo mejor, como digo el martes En vez de resumen de FUT Champions Tenemos otra cosa Que ya estamos en el final de FIFA por cambiar un poco, ¿vale? A ver qué tal funciona Y... En caso de que hagamos eso Entonces, no tendríamos partidos de FUT Champions El martes Voy a meter ahí al Fideo en la media punta Genios Y arriba Mertens con Jorge Molina Pues entonces me refiero a que a lo mejor Si no grabo los partidos de FUT Champions A lo mejor me juego yo 3 o 4 partidos más con esta plantilla Con Getafe o el Stars Sí, porque en total Me va a dar igual el récord Tampoco sabéis lo que os digo A lo mejor me juego ahora 3 o 4 partidos más con esto ¿Qué más da? Si perdemos algún partido más Pues que le den por culo Si tampoco No nos va la vida en ello ya Y menos a estas alturas del año Buen desmarque del Fideo Buen corte de Davison Sánchez Y así me echo yo unas risas Seguramente perderemos Pero bueno Como siempre nos sobran partidos y tal Pues Tampoco pasa nada Va muy mal el partido Genios Cuando intento girar con un jugador Va fatal Ahí está el Fideo Pase por dentro Que balón de Di María para Mertens Fuera de juego Lástima Y así me echo yo aquí unas risas con Bueno La verdad es que el primer partido Bien Desde allí Bien Damián Primer partido Se nos ha ido Hemos empezado muy bien el primer partido Pero al final Como digo Se nos ha ido Bien Di María para Jorge Molina Jorge Molina pase para Mertens Viene Dries Mertens Lapis a Mertens Qué bonito Mertens Uff El primer partido Se nos ha escapado A pesar de que hemos empezado muy bien Lástima Pero la verdad es que a partir de ahí Getafe o el Stars Han sido implacables Chuta Mertens Bueno, bueno, bueno Tiradón de cable It's Marco Pues ya estaría Genios Aquí quiero ver yo Claro No, la amarilla Neom ha sido una broma No, bueno, bueno, bueno Toca balón Neom Toca balón Genios Toca balón Neom Toca balón Claramente No, no toca balón Toca tobillo Toca espinilla Ahí Neom nos quería engañar El gol de Nakata Buenísimo pase de Ángel Qué bien aguanta Nakata Y la pica Antes de la salida del portero Creo que era Areola Supongo que sería Areola Del Toch Este de Jorge Molina Increíble jugada Increíble jugada Tirando el desmarque Con un tío que tiene 33 de aceleración Cómo la ha pegado Con la zurda Qué golazo de Jorge Molina Genios Y luego aquí Jika Haji Bien Neom Bien todos Asistencia Jorge Rosquita Haji Que habíamos tenido Justo un momento antes Una jugada con Jika Haji Muy parecida Y hemos decidido Aquí al palo del portero Y aquí se la hemos cambiado Porque me da la sensación De que la primera Que hemos tenido con Haji Que ha sido Un paradón de Areola Pero me da la sensación De que el portero ha llegado Porque lo ha movido un poco Y entonces aquí Le hemos cambiado El perfil al disparo Buen gol de Jika Haji Muy bonito Pues ya está Triller Pues ya está Lo dejamos aquí con Cuatro victorias al final 3-1 en el vídeo Que está muy bien Victoria clara Y ya está Pues lo he dicho A lo mejor me he chillado Unos partiditos A lo mejor sigo ahora Jundo unos partidos Con esta gente A ver qué tal me va el tema ¿Vale? Total no hay nada que perder A las alturas que estamos de año La verdad es que ya me da Un poco igual Y nada pues mañana nos veremos aquí en el canal Con No sé a lo mejor mejor a repetibles No sé si a lo mejor tenemos A lo mejor tenemos mañana aquí el momentos de icono Que no lo descarto A lo mejor hacemos aquí ya mañana el momentos de icono player pick Para que nos toquen Ian Rush, Trezeguet y Nakata Mismamente ¿No? Mañana hacemos eso Y luego el martes ya mañana os doy detalles A ver lo que hacemos finalmente ¿Vale? Así que un abrazo genial A pasarlo bien Suerte a todos Hasta luego ¡Vale!